Vamos a darle, vamos a ganar esta partida Vamos a intentarlo Vamos a despedir de esta partida Como Dios se merece Ay, que había otro más ahí, tío Le iba a pegar un cuchillazo que flipa Vale, empezamos bien con una de triple, no está mal Not bad Not bad Coño, digo, ¿quién está disparando tanto? Vale, es ese, hombre El respawn muchas veces aparece aquí QAV aliado, me encantas Me encantas, papá oso ¿Y este hombre? Sin sentido Sin sentido alguno, ese hombre que me ha venido por la espalda No sé ni cómo, carajo, me ha venido Pero oye Va, lo iba a matar Este hombre, tío Ahí hay otro más Uy, que hay así, chaval Casi me mata, pero no Soy yo, soy yo, soy yo Coño, y ese hombre Perdemos C Perdemos C Uoh, tío, por la espalda, tú Vaya lag Ha tenido el pavo ese, ¿no? Vaya maldito lag Tiene nada de más Es raro Mira, mira, mira Jaja, lejos Te he visto, compañero Te he visto Va a coger la bandera, que sí Va a coger la bandera, que sí Sí Voy a tirarlo ya No perdemos nada No perdemos nada Vsad Venga, le damos fuerte Vamos, chavales Vamos, chavales, que podemos Hay que ganar esta partida Hay que ganar Esta partida va por todos los seguidores Por todos los suscriptores Que estáis aquí Viéndome en directo Por todos esos espectadores ¿Pero qué haces tirándome el helicóptero, puto? ¿Por qué me tiráis el helicóptero? Este hombre iba muy rápido por mí Me coge carroñero que no tengo Yo coge el carroñero Muy bien, A Seguimos Perdemos A, ¿no? ¡No! ¡Ay! No lo he visto, tío Vale, no pasa nada Me imaginaba que alguien venía por C Me lo imaginaba, pero fuertemente ¿Por qué? Porque todos mis compañeros Están por la parte de De la bandera suya Y es normal Me ha asustado, ¿sabes? Ese hombre ahí Afuera por aquí Nadie aquí No sé dónde están ahora 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 Pero que no me tiréis mi helicóptero Qué manía Con tirarme en el helicóptero Coño VV enemigo encima Aquí no hay nadie, ¿no? En teoría no Si en teoría pueden aparecer ahora Si en teoría pueden aparecer ahora aquí El respawn puede estar aquí No Pues no Me he equivocado ¿Me he equivocado? Búho también se equivoca Búho también es persona Ah, mierda Uf Uf, chaval Que casi me pone fino, ¿sabes? Uf, cuidado Que casi me pone fino Filipino Tiene nadie Pensaba que sí Hay gente campeando Ay, casi lo malo, tío 36-2 Madre mía Madre mía Vale, Búho termina a las 12 y media La N-94 Es buena también Sí, la N-94 Es buen fusil La verdad Lo que ha dicho de tu hermano Lo que era sacado No me ha dado ninguna risa Le está dando una paliza Búho A ver No voy a destruir Nah, que tal Me iba a dar y, coño Búho ha usado la N-8-1 Sí, antes sí la he usado, chicos Antes la he usado En una partida Me pongo ya las caras Es que si no lo mato Es que ve tú Cómo cambian las cosas, chavales Cuando me pongo las caras Y cuando me las cambio, ¿eh? Cómo se notan las cosas Cómo se notan las cositas Hay que ver Hay que ver Truanes Que sois todos unos truanes Son 150 puntos Chicos, por cierto Si podéis destrozar siempre Las cargas eléctricas Destrozarlas, chavales Destrozarlas Es importante Son 50 puntos que dan de gratis ¿Vale? Son 50 puntitos Que os dan de gratis Y no os cuesta nada La verdad ¿O qué os cuesta? Un tiro y ya está Este está cogiendo la bandera de A Ah Me extrañaba a mí Que estaba cogiendo la bandera de A No, me mates Vale, muerto Uf, me ha puesto muy tocado De vida Entonces hay que decirlo Vale, hay que coger la bandera de Ben Hay que coger Bien, la hemos cogido ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Oh! Ah, está muerto Digo, what the fuck Ay, que me ha de tirar el relámpago Por favor Poco más Y lo tiró para Herbe ¿Sabes? Perdemos, ¿eh? ¡No! ¡No, tío! Atravesando las palas de él, tío Mi récord en Black O2 Es 131-1 Mi récord El otro día hice una partida de 100 bajas No me acuerdo cuánto fue, la verdad Que por eso te tuve que grabarla y todo No me acuerdo Pero más Fueron ciento y pico bajas A seis O algo de eso Creo que era No sé No lo recuerdo, la verdad ¡Ay, qué lástima, tío! Bueno, las 50 Las 50 bajas lo que sé Eso es un buen propósito Esto para mí Gracias ¡Bah, tío! ¡Jose, cabrón! ¡Ay! ¿Tienes PS4? Sí tengo PS4, duco ¿Qué? ¿Ahora cambias de opinión? ¿Ahora cambias de opinión de que soy mejor o qué? No me importa Si dice que soy igualmente malo Me suda lo que viene siendo el Naka Pero Bueno, al menos cambias de opinión Vale, vamos a intentar sacarnos otras Diez bajas más Por ejemplo Bueno, nos da tiempo, la verdad Tiempo nos da Lo que no sé es dónde están los enemigos ahora Atrás mía ¿Dónde estaba? Aquí no lo he visto Ah, mira que apareció justamente ahí, tío ¡Uy! Me compré un Mandoskub Está muy chulo En serio te has comprado un Mandoskub, tío ¿Cómo te ha costado el Mandoskub? Yo es que la verdad no soy muy partidario de comprarme los Mandoskub, la verdad Pero oye, cada uno Con su dinero hace lo que quiera Sigues ahí, tío Tienen que seguir ahí por cojones Ahí también, efectivamente Digo, es que me extrañan un montón que no sigan por aquí Camperillo Camperillo Corre, corre, corre Que me ponen fino Corre, que me ponen fino Finilipinos Qué cerraco, tío Qué cabroncete ¿Esto qué es? ¿Un Guardián? ¿En serio? ¿Por un Guardián te vas a pelear? No merece mucho la pena Pero oye No quiero coger la bandera Quiero matar a más personas ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no has muerto, tío? Qué loco Qué fail, ¿no? Ah, va con su fusil, creo Hola Perfecto 58-8, chavales 58-8